Hola y bienvenidos al podcast Talking Heads de BNP Paribas Asset Management. A través de este canal te ofrecemos una selección de podcasts sobre inversión temática y sostenibilidad. Nuestros equipos de inversión comparten su visión, análisis y perspectivas en español, gracias a la inteligencia artificial. En este episodio hablaremos de la seguridad alimentaria. Soy Daniel Morris, estratega jefe de mercado, y nuestra invitada de hoy es Añe Rakauskait, gestora senior. Bienvenida de nuevo Añe, gracias por acompañarme. Hola Daniel, muchas gracias. Un placer volver a estar aquí. Por supuesto, la guerra en Ucrania está teniendo un impacto enorme, sin duda en los países implicados, pero también en las economías, los mercados y los precios de las materias primas. Estamos notando los efectos en forma de inflación, y a los bancos centrales les está costando frenar el crecimiento y devolver la inflación a los niveles objetivo. Asimismo ha elevado la concentración en la seguridad energética, sin duda en Europa, poniendo de relieve más si cabe la necesidad de la transición energética. Y no solo hacia fuentes neutras en carbono, sino también domésticas, de ser posible. En todo esto, quizá hayamos perdido de vista uno de los otros grandes impactos que teníamos al principio, que era la reducción de la importación alimentaria, sobre todo de Ucrania, pero también de Rusia, y su impacto sobre los precios agrícolas. Como sin duda sabes, este es todavía un tema muy pertinente. ¿Podrías decirnos por qué la seguridad alimentaria, junto a la energética, ha acaparado las noticias últimamente? ¿Y por qué es todavía tan importante? Así es, se trata de un tema de rabiosa actualidad, que aparece en las noticias casi cada día. Si vives en el Reino Unido, por ejemplo, seguramente habrás visto los recientes titulares sobre la escasez de fruta y verdura frescas. Algunos supermercados británicos han llegado incluso a anunciar que limitarán el número de pepinos y tomates que uno podrá comprar. Esto se debe sobre todo a que el alto coste de la energía ha obligado a los cultivadores del Reino Unido a dejar de explotar sus invernaderos. No obstante, el tema de la seguridad alimentaria en general lleva varios años ganando importancia. Como decías, esto se debe a la convergencia de varios factores en los últimos dos o tres años que han exacerbado el problema de la seguridad alimentaria. El COVID puso de relieve ciertas fragilidades en la cadena de suministro agroalimentaria, y luego la guerra en Ucrania trastocó la producción y el flujo de materias primas agrícolas, no solo cereales y oleaginosas, sino también insumos como fertilizantes, piensos y combustible. Por si esto fuera poco, tenemos fenómenos meteorológicos cada vez más extremos que también han mermado el rendimiento de los cultivos. Profundicemos en cada uno de estos desarrollos. Cuando estalló la pandemia, muchos mataderos y plantas cárnicas tuvieron que cerrar, al convertirse en focos de contagio de COVID. Esto ocurrió en todo el mundo, aunque el impacto fue especialmente agudo en Estados Unidos, por varios motivos. Se trata de entornos cerrados y bioseguros, en los que el aire se recircula, con lo que son ideales para la propagación de virus. El procesamiento de carne de cerdo y vacuno no está muy mecanizado, con largas líneas de producción llenas de gente trabajando codo con codo. De nuevo, el entorno perfecto para el contagio. En el punto álgido, las tasas de utilización en el sector habían caído de un 35 a un 40%, y todo esto provocó escaseces de productos en los supermercados. Más recientemente, la guerra en Ucrania también ha conducido a escaseces de cultivos e insumos agrícolas, dado que Rusia y Ucrania son grandes exportadores de cereales como trigo y maíz, además de aceite, semillas y fertilizantes. También hemos visto menores rendimientos a nivel mundial debido a la menor aplicación de fertilizante, que llegó a encarecerse en torno a un 200% respecto a niveles prepandemia. El impacto de las subidas de precio de los fertilizantes todavía es palpable. El verano pasado, cuando tocaron techo, los productores que podían permitírselos acumularon existencias, y los de regiones con menores rentas se vieron obligados a prescindir de fertilizantes. Según Bloomberg, aunque los fertilizantes se han abaratado un 50% respecto al pico del año pasado, los cultivadores del sureste asiático y África siguen todavía más expuestos que los de Norteamérica, China o la India. El Banco Africano de Desarrollo ha estimado que el descenso en el uso de fertilizante va a provocar una caída del 20% en la producción alimentaria en el continente. Y por supuesto, el cambio climático es otro peligro, casi existencial, para la agricultura. Las conmociones climáticas y la violencia meteorológica se han doblado en las últimas dos décadas. Esto ha alterado o incluso comprimido las áreas agrícolas en muchas regiones, conduciendo en última instancia a menores rendimientos de cultivo. Así que efectivamente la seguridad alimentaria es una preocupación creciente. Aparece más en las noticias y se ve exacerbada por el clima extremo y las interrupciones de las cadenas de suministro provocadas por el COVID y la guerra en Ucrania. Esa es una lista bastante larga y exhaustiva de factores que perjudican a la producción y la seguridad alimentarias. Por supuesto, debemos pensar en maneras de abordar esta situación. ¿Qué implica todo esto para la forma en que producimos alimentos? Bueno, empecemos primero hablando de a que nos referimos con seguridad alimentaria. La definición que utiliza el Banco Mundial es muy útil, pues recalca que no se trata solamente de tener suficiente acceso a comida, sino también de asegurar que esta es segura y nutritiva. Creo que es muy importante recordar este aspecto al mantener esta conversación, porque limitarnos a elevar la producción alimentaria con métodos convencionales no es necesariamente la respuesta a la inseguridad alimentaria. Tenemos que pensar de manera más holística. Por desgracia, tampoco puedo decir que tenga una gran respuesta. No creo que exista una fórmula milagrosa para proporcionar a la vez un amplio acceso a alimentación y solucionar el problema de la calidad y el contenido nutritivo, que por cierto ya lleva mucho tiempo disminuyendo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicó un informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición para 2022, y los datos son deprimentes. El informe sugiere que durante la pandemia, el número de personas que no pueden permitirse una dieta saludable aumentó en 120 millones hasta casi 3.100 millones, reflejando el impacto del encarecimiento de los alimentos. Este problema fue especialmente pronunciado en Asia y África. El informe también destacó posibles soluciones para transformar el sistema agroalimentario y elevar su resiliencia ante conmociones externas, pero la realidad resultó ser más complicada. Al revisarse a la baja el crecimiento económico para 2022, los recursos para invertir en estos sistemas se vieron limitados. El respaldo gubernamental a la alimentación y la agricultura representa en torno a 630.000 millones de dólares al año, pero se concentra sobre todo en alimentos de primera necesidad y en lácteos y otras proteínas animales, sobre todo en países de renta elevada. El arroz, el azúcar y la carne son los productos más incentivados a nivel mundial, mientras que la fruta y la verdura reciben mucho menos respaldo y en algunos países incluso se penalizan. Una lista de retos bastante larga. ¿Qué respuestas anticipas de gobiernos, empresas y particulares y qué crees que ocurrirá a partir de ahora? Bueno, la seguridad alimentaria es especialmente crucial para países que dependen en gran medida de la importación de comida y de insumos agrícolas como fertilizante y pienso. Hasta la fecha, la respuesta de los gobiernos ha sido un mayor proteccionismo alimentario y creo que esto no hará más que continuar o intensificarse en adelante. En las semanas siguientes a la invasión rusa de Ucrania, en febrero del año pasado, varios países introdujeron restricciones a la exportación de varios alimentos y piensos. En mayo, casi un 17% de las exportaciones globales de alimentación y pienso se veían afectadas por estas medidas. En abril, por ejemplo, Indonesia prohibió la exportación de aceite de palma para elevar el suministro doméstico y proteger a sus consumidores de la inflación. Indonesia representa en torno al 50% de la demanda global de aceite de palma, con lo que el impacto de la medida fue bastante significativo. A continuación, la India restringió la exportación de azúcar y trigo. Pese a tratarse de medidas a corto plazo, pueden tener impactos duraderos en el comportamiento de los compradores. En términos de proteccionismo, también vemos tendencias hacia la repatriación y el nirsorin. Aunque esto podría funcionar para algunos países más ricos, no lo hará, por ejemplo, para la mayoría de la gente en África, al no contar con el clima o los recursos necesarios para la producción doméstica a gran escala. No obstante, existen algunos ejemplos a pequeña escala. Algunos países en Oriente Medio han comenzado a invertir en tecnologías como la fermentación de precisión para reducir su dependencia de la importación. Otro ejemplo es Singapur, que ha comenzado a invertir en carne cultivada. En 2020, se convirtió en el primer país del mundo en autorizar la venta de carne de laboratorio. Esta variedad de carne, también conocida como de cultivo celular, se produce en un bioreactor a partir de células animales. Las ventajas son que no requiere la matanza de animales, es más respetuosa con el medio ambiente, no exige el uso de antibióticos y es capaz de ofrecer mejor seguridad alimentaria. Para un país pequeño como Singapur, que importa en torno a un 90% de su comida, invertir en agrotecnología es crucial para garantizar su seguridad alimentaria. En resumen, tras las grandes disrupciones de los sistemas agroalimentarios, los gobiernos han respondido introduciendo restricciones a la exportación de materias primas alimentarias para proteger a sus consumidores domésticos e invirtiendo en tecnologías para reducir su dependencia de la importación. Has mencionado la agrotecnología y creo que en última instancia, desde el punto de vista de un inversor, este tema plantea retos pero también será una fuente de oportunidades. ¿Dónde ves oportunidades para los inversores a medida que las empresas tratan de encontrar soluciones para los problemas que mencionabas? Bueno, desgraciadamente el problema de la inseguridad alimentaria global no es de fácil solución. Pero aunque quizá no exista una fórmula milagrosa, la buena noticia es que, si hay muchas soluciones diferentes en todos los eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, que pueden ayudar a abordar esta cuestión tan importante. Existen varias oportunidades tecnológicas interesantes, aunque su impacto total puede ser bastante limitado. Un ejemplo es la agricultura vertical. Se trata de una solución bastante nueva, muy prometedora para ciertas categorías de cultivo pequeño, como por ejemplo hierbas y verduras de hoja. Sin embargo, para la agricultura a gran escala como los cereales, no es una solución desde un punto de vista económico. Para tener realmente impacto a gran escala, lo mejor suele ser buscar soluciones más sencillas. Un área donde sí podemos tener un impacto significativo es la logística y las cadenas de suministro. Algunos ejemplos son el equipamiento de manipulación de cereales, las cámaras frigoríficas y la tecnología de agricultura de precisión, que puede ayudar a los agricultores a tomar decisiones sobre cuando irrigar o cosechar. También puede ayudarles a detectar inundaciones y con ello reducir la pérdida de cultivos en granjas. Reduciendo estas pérdidas en la cadena de suministro, aseguramos que más alimentos alcancen al consumidor final. Esto me lleva a otro tema muy importante, que es el desperdicio alimentario. Se trata de un gran reto que debemos abordar al plantear soluciones para la inseguridad alimentaria. En torno a un tercio de todos los alimentos que producimos se desperdician, ya sea a través de la descomposición de cultivos en granjas, de daños en alimentos durante el transporte o de productos tirados a la basura por supermercados o consumidores. Todos consumimos muchos más alimentos frescos y en cualquier momento. Este tipo de comida es más perecedera y tiende a caducar con mayor rapidez, lo cual conduce a más desperdicio. Pero la buena noticia es que existen muchas oportunidades para reducir el despilfarro en toda la cadena y a nivel logístico. Existen soluciones con ingredientes naturales que ayudan a ampliar la conservación de alimentos muy perecederos. De hecho, estamos a punto de publicar un artículo sobre este tema, que estará disponible muy pronto en nuestra página web. Y por último, como mencionaba antes, la seguridad alimentaria no depende sólo de mejorar el acceso y la asequibilidad de los alimentos, el contenido nutritivo también es un aspecto muy importante. Y aquí las cosas se complican, porque producir alimentos de mayor calidad y más sostenibles es más caro. También es necesario incentivar a los agricultores para asegurar que sus prácticas son más sostenibles y los precios de los alimentos también tienen que subir. Para nosotros es muy fácil hablar sobre pagar más por alimentos más sostenibles cuando podemos permitirnoslo, pero el reto es asegurar que podemos producir alimentos más nutritivos a gran escala. Para que esta transición se acelere de verdad, creo que serán necesarios incentivos gubernamentales. A este respecto, serán los gobiernos capaces de mantener la sostenibilidad en sus agendas cuando su prioridad es la asequibilidad de los alimentos básicos para las poblaciones pobres. Terminaré recalcando que las soluciones para la inseguridad alimentaria no son en absoluto sencillas. Existen soluciones novedosas muy interesantes. Pero para tener impacto real, lo mejor es concentrarse en soluciones más contrastadas como la logística. Muchas gracias Añe. Me gustaría resumir los aspectos más destacados que has comentado. Primeramente, lo actual que es este tema en la prensa, debido a que el coste elevado de la energía está limitando la producción de fruta y verdura, algo que todos vemos al hacer la compra. En los últimos dos años hemos visto como el COVID, la guerra en Ucrania y el cambio climático han afectado a la producción y el coste de los alimentos. Un aspecto muy importante que comentabas es que la seguridad alimentaria es más que simplemente producir más alimentos o hacerlos más accesibles. También debemos pensar sobre seguridad, nutrición y todos los retos que esto conlleva. Los gobiernos desean elevar la disponibilidad de comida más barata, pero al mismo tiempo ésta debe ser nutritiva y producirse de forma sostenible. Por lo que respecta a soluciones, destacabas que existen tecnologías nuevas y excitantes en torno a la agrotecnología y la agricultura vertical, pero debemos considerar soluciones más convencionales, como mejorar la logística y las cadenas de suministro y reducir el desperdicio alimentario. Añe, muchas gracias por acompañarme. Gracias Daniel, un placer como siempre. Has escuchado el podcast Talking Heads de BNP Paribas Asset Management. Si deseas información adicional, dirígete a tu persona de contacto habitual en BNP Paribas Asset Management o visita nuestra página web bnpparibas-am.com. Si te ha gustado, déjanos una reseña positiva y una buena puntuación. Hasta la próxima. Esta presentación incluye una discusión de acontecimientos de mercado actuales y no constituye asesoramiento de inversión ni una oferta de productos o servicios de BNP Paribas Asset Management. La información y análisis en esta presentación son vigentes en la fecha de grabación del podcast. Gracias. 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 Gracias.